¡Suscríbete! Quiero expresar mi gratitud Porque en el mundo parado No podía encontrar La dicha insolar que solo tú me das Gratitud, tan solo granitud Te puedo ofrecer mi salvador Gratitud, amor, fidelidad Merece, sí señor, por la eternidad Música Para poder vencer Para así llegar a tu mansión Y la corona al fin poderla merecer Gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Gratitud, amor, fidelidad Merece, sí señor, por la eternidad Música Pero esta tarde Al contra rastro Le faltaba una, le faltaba una Y triste yo Música Las noventa y nueve Música Música Y por la montaña Música A buscarla fue La encontró viviendo Temblando de frío Música Currió sus heridas La tomó en sus brazos Música Y alrededor y volvió Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Música Todavía hay ovejas Música Que nunca están Música Pagas por el mundo Música Sin Dios, sin consuelo Música Sin Dios, sin consuelo Música Música Y sin consuelo Música Las noventa y nueve Música De buen Francisco Música Y por la montaña Música A buscarla fue Música La encontró viviendo Temblando de frío Música En구ando de frío Fumió sus heridas La tomó en sus brazos Y alrededor y volvió Música Fumió sus heridas La tomó en sus brazos Y alrededor y volvió Gracias por ver el video.